Porque tenemos que tener mucho cuidado en donde fundamentamos nuestra vida Y vivir por la fe es vivir confiando en Dios y depender de Dios todos los días de mi vida Teniendo conciencia de que sin Él nada somos Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados